Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. Tabasco llegaba a la capital, un joven estudiante con un ideal, se formó entre las aulas y el pueblo cero. Luchando por justicia, no por dinero, quisieron los mafiosos desaforarlo. Y el pueblo hizo cuanto pudo para salvarlo. Les quiero desaforadamente. Dos veces le robaron la presidencia, pero valió la pena la persistencia. La tercera elección fue una revolución y con 30 millones de votos Andrés Manuel ganó. Que pronto se pasaron estos seis años. Cuánto dolor sanamos y cuánto daño. Éramos hace poco un país oriente y nos heredas un México sonriente. Dignidad para todos fue tu consigna y hoy vamos construyendo una vida digna. ¡Gracias! 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 ¡Viene el segundo piso! ¡Gracias! ¡Ahora sí a la chinga! ¡Ja, ja, 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 ja!